Hola hola muy buenos días bienvenidos a mi canal Carito Fajardo Pérez en el día de hoy les traigo un tutorial muy fácil muy práctico y muy lindo es un individual y un portavasos personalizado a continuación van a ver el paso a paso bueno como primera medida y como sabemos siempre nuestra madera debe ser previamente arreglada colocando un sellador lijable en los bordes lijando con lija 280 y lija 400 para dejarlo listo para trabajar este es el primer paso aquí yo traigo un paso pues obviamente ya adelantado que es ese haber taponado la madera completamente y lo traigo ya pintado de blanco tanto el portavasos como el individual para iniciar la técnica de decoración bueno ya teniendo entonces listo nuestro individual vamos a empezar a aplicar agua agua limpia con un pincel plano número tres cuartos o un pincel número 12 la idea es dejar la superficie absolutamente húmeda recuerden que previamente hemos aplicado tres capas de acrílico blanco dejamos hemos dejado secar entre capa y capa y hemos lijado con una lija 400 para que la superficie esté absolutamente plana después de aplicar agua sobre todo el individual que es lo que estamos haciendo en este momento vamos a proceder a realizar una técnica para hacer un fondo muy suavecito que vamos a utilizar para la decoración de este individual esa técnica se llama marmoleado y lo primero que debemos hacer es como ustedes ven mojar todo el individual listo después de que el individual está completamente mojado vamos a proceder a aplicar el color con el cual vamos a hacer el marmoleado luego de haber humedecido nuestro individual vamos a colocar unas gotas de un color azul claro y también vamos a colocar unas gotas de un verde menta muy muy clarito y procedemos con el pincel plano que ya está previamente humedecido a esparcir la pintura por todo el individual indistintamente no estamos haciendo una forma específica simplemente estamos barriendo la pintura sobre el individual luego de haber esparcido la pintura en diferentes direcciones procedemos a colocar un papel vinipel arrugado que vamos a hacer arrugarlo lo más que podamos y abrirlo la idea es que el papel sea igual de grande a la superficie que estoy trabajando voy a empezar con mis manos a pegar el papel a la superficie después de haberlo arrugado previamente la idea es que estas arrugas que ustedes están viendo que se forman en el papel son las que van a crear las ondas entonces levanto muy suave y vuelvo y coloco nuevamente el papel para que me agarre todo el individual paso mi mano suavemente y ustedes se dan cuenta cómo se forman las arrugas esas arrugas son las que forman el marmoleado o el texturizado que estoy en este momento elaborando aquí quiero mostrarles un poco la onda como quedó la onda de suelta ustedes ya pueden ver estos blancos que se forman en el individual y se ve el fondo no perdemos el color del fondo que es lo más importante de nuestro marmoleado luego procedemos a dejar secar y continuamos con nuestra decoración después de haber dejado secar nuestro marmoleado estamos aplicando brocha seca con un color café muy suavecito estamos haciendo una brocha seca que asemeja un poco la arena entonces yo ya había pasado una primera capa estoy pasando una segunda capa básicamente con un pincel chino grueso un número 12 el cual estoy aplicando con golpecitos muy suaves entonces humedezco de la pintura descargo en un pedacito de jean y vengo a la madera y hago golpes muy suaves básicamente para que el color me quede como un color tipo arena básicamente es lo que quiero hacer con este efecto bueno a continuación voy a utilizar un stencil de bolitas y lo que voy a hacer es hacer una unas cuantos unos cuantos círculos que me asemejen como burbujas entonces voy a utilizar un color un poquito más oscuro que el que estoy en este momento utilizando voy a hacerlas en un azul un poco más oscuro y voy a tener obviamente que repasar algunas porque no se va a notar mucho digamos que en este momento no se nota mucho el tema del stencil como se está haciendo la burbuja entonces aplico un color de pronto un poquitico más oscuro para darle un poquito más de contraste la idea es que se note un poquito la burbuja y vamos a hacer varias burbujitas porque se supone que esto es una lámina digamos en dentro del mar verdad entonces se va a ver arena se van a ver animalitos de mar y obviamente vamos a necesitar tener burbujas con el stencil lo que vamos a lograr es este efecto obviamente vamos a tener que repasar varias veces el color que vamos a utilizar para que se nos vea un poco más oscuro entonces aquí hemos probado varios azules y estoy probando un azul un poco más oscuro para poder determinar sobre el azul que tengo la burbuja donde me va a quedar verdad yo estoy haciendo una burbuja grande y una burbuja pequeñita una sobre la otra si después cuando le vaya a dar las luces y las sombras ustedes van a ver un poco más se va a ver un poco más la burbuja y van a ver cómo se va a ver de bonito el efecto aquí estoy aplicando al otro lado del individual otras burbujas y el color es un color mucho más oscuro para que ustedes puedan evidenciar cómo van quedando luego de haber elaborado todas las burbujas en azul estoy aplicando un poco de blanco en la mitad de la burbuja con un pincel también de brocha seca o cerda brasil con un poquito de color blanco estamos dándole a la mitad de la burbuja ese efecto para que se vea bien y resalte sobre nuestro fondo ya marmoleado bueno luego de haber organizado todas las burbujas con un fondo un poco más blanco para darles como ese ese estilo de burbuja digámoslo así estoy aquí haciendo una aplicación de brocha seca también en color blanco muy suave sobre ese color como arena que pintamos de fondo ya ahorita cuando vayamos a pegar la lámina ustedes van a ver como la continuación de lo que es la lámina con esta parte que yo estoy trabajando entonces la idea era que la lámina no quedara como tan partida sino que hiciera como una especie de continuidad por eso estábamos haciendo este es esta especie de arena en el fondo del mar y como les digo en algunos espacios estoy colocando un poquitico de color blanco para resaltar con la técnica de brocha seca bueno entonces aquí tenemos nuestra lámina y como ustedes se pueden dar cuenta en la parte inferior hay como arena y por eso yo quería hacer este color más o menos similar al de la arena de la lámina para darle continuidad ahí que estoy haciendo estoy tratando de cuadrar la lámina en el punto exacto para que se vea la continuidad de la arena a los lados verdad y recuerden que aquí están las burbujas ahí ustedes alcanzan a apreciar las burbujas que hicimos en azul con una mitad en blanco aquí que estoy haciendo estoy midiendo la lámina para dejarla exactamente donde la tengo que ubicar y que se vea como les digo la continuidad de la arena a continuación con un esténcil vamos a hacer una especie de maticas que van a ir en el fondo del mar así como para completar como para para resaltar esta decoración que estamos haciendo esto es un esténcil que viene de arabescos pero yo estoy utilizando solamente una parte que son hojitas que parecen una matica entonces miren cómo queda estoy utilizando un color amarillo un poco más oscuro que la base que tengo y estoy haciendo como esta especie de maticas esto lo estoy haciendo con brocha seca un pincel cerda brasil o un pincel chino número 6 puede ser al que previamente humedecemos con la pintura descargamos y venimos acá y hacemos toques suaves para crear este efecto como de maticas que estamos realizando bueno también estoy aquí haciendo una aclaración y es que si no tenemos un esténcil que tenga hojitas o que sea algo que se parezca una mata pues simplemente con un pincel liner podemos dibujar una especie de matica hacemos un tronco y dibujamos unas hojitas realmente no no es necesario si no hay un esténcil no irnos a varar por eso podemos dibujar una especie de hojas pero pues en este caso yo tengo este esténcil que me pareció lindo como les digo es un esténcil de arabescos pero esto parece hojitas entonces lo que estoy haciendo es aprovechar esa esa parte del esténcil para hacer como esta especie de mata de fondo de mar pues aquí sigo trabajando en esas maticas estoy tratando de hacer varias aquí en el fondo pero pues por eso no he quitado la lámina para poder tener como una referencia de dónde deben ir esas maticas bueno ahora para resaltar básicamente en esta decoración con esténcil yo estoy elaborando con un pincel liner y con un color naranja los bordes de las hojitas para darles un poquito de sombra no y para resaltar como esta especie de hojas no para que se vean más reales digámoslo así así que con un pincel liner como les digo con la pintura en punto de aguada es decir con un poquito de agua diluida estamos haciendo el puro borde de las hojitas muy suaves son líneas muy suave citas cierto son líneas que van por el borde externo digamos de la hojita pero que le dan un realce bien bien vivo a estas a este tipo de maticas digamos que estamos haciendo aquí en el fondo del mar cierto entonces recuerden que el esténcil nunca debe quedar plano el esténcil debe llevar sombras debe llevar luces para darle digamos ese ese toque especial porque si dejamos un esténcil solo pues no se le ve la gracia si le hacemos este tipo de decoración le damos luces le damos sombras esto pues obviamente va a ser que se vea mucho 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 más bonito que resalte mucho más y que le dé mucho más volumen a la decoración bueno ya hemos decorado todas las maticas con estas líneas rojas que les comentaba y de fondo les hice una especie de de base en café con también con brocha seca y acá para resaltar esa base le estoy haciendo unas líneas en blanco con un pincel liner y la pintura a punto de aguada es decir mezclada con un poquito de agua básicamente todos estos detalles le dan volumen digamos a la decoración que estamos realizando después de haber colocado estos puntos blancos con un pincel también para brocha seca plano estamos dando unas pequeñas luces de blanco dentro de las hojas esto también hace que las hojas se vean con más volumen y realcen muchísimo más bueno luego de haber terminado entonces ya todas nuestras maticas que a todas les hicimos exactamente la misma decoración vamos a proceder a pegar nuestra lámina en esta lámina es una lámina en un papel propalcote grueso viene con auto adhesivo entonces nosotros tenemos que levantar el auto adhesivo con mucho cuidado lo que tratamos de hacer aquí básicamente es con un alfiler meterlo en la punta cierto y con muchísimo cuidado levantar digamos la parte que es el pegante hay que tener un poquito de paciencia porque es un poquito demorado pero si logramos levantar la punta y sostenerla entonces mire ya se despega el papel y empezamos nosotros con mucho cuidado a pegar nuestra lámina yo despego la lámina más o menos hasta la mitad cierto jalo el papel hasta la mitad y vengo sobre el individual y lo cuadro pues que me quede digamos donde yo ya tenía presupuestado que iba a quedar que ya le había hecho como una especie de marca lo suelto después de que ya lo tenga cuadrado la idea es que nos quede equidistante en todos los cuatro lados del individual tan pronto está listo empezamos a pegar suavemente yo voy haciendo presión con mi mano cierto voy jalando el papel miren voy jalando el papel de debajo y voy avanzando con mi mano hasta que queda completamente pegada la lámina esta lámina no puede quedar con burbujas no puede quedar arrugada no no puede ir a quedar levantada en lo más mínimo porque esto lo vamos a resinar y si la lámina llega a quedar levantada la resina entra y la daña así que la lámina debe quedar perfectamente pegada acá les estoy mostrando ya cómo quedó la lámina pegada y cómo queda la continuidad de la arena y miren las burbujas como se ven ahí se ve el detalle de las burbujas perfectamente así que en este caso este individual quedó listo para aplicar la resina al portavasos previamente ya le hemos pegado también la lámina se pega exactamente igual que pegué la grande y acá le estoy haciendo un detalle muy suavecito en el borde este portavasos trae como un voladito entonces este volado debe ir completamente en el tono de azul digamos que hice la guada entonces con un pincel angular le estoy pintando ese voladito que tiene muy suavemente con el tono de azul para que nos combine perfectamente con los colores que ya tenemos en la lámina es exactamente la misma lámina pero está impresa en un tamaño de 10 por 10 para el portavasos se levanta exactamente igual que el papel anterior se pega sin que vaya a quedar burbuja y en este caso estoy haciéndole como les digo un borde en azul que esto es un azul muy clarito que estoy utilizando digamos para esta decoración para que los bordes me queden perfectamente delimitados y la presentación sea impecable después de haber terminado nuestras dos piezas vamos a proceder a resinar en este momento estoy haciendo la preparación de la resina he medido previamente resina y endurecedor si en partes iguales en este caso tengo dos copas cierto cada copa es de una onza para el individual tengo que preparar tres onzas y de esas tres onzas me sobra un poquitico que puedo utilizar para el portavasos porque realmente el portavasos no consume tanta tanta resina es decir que con tres onzas me alcanza para el individual y para dejar un poquito para el portavasos en este caso lo que voy a hacer es verter la resina en un vaso grande donde voy a hacer la preparación de toda la resina en una sola en una sola mezcla digámoslo así no entonces aquí voy a mezclar tanto endurecedor como resina y voy a proceder a mezclar muy bien antes de aplicar sobre el individual y sobre el portavasos luego de haber mezclado la resina por alrededor de tres minutos la tenemos lista para venir al individual y aplicarla en este caso como les dije preparé tres onzas de resina para un individual de 30 por 40 me da la medida exacta y en este caso ya tengo listo empiezo a aplicar la resina del centro hacia afuera cierto empiezo a aplicarla la resina la voy alando con el baja lenguas que tengo y con el que previamente la he mezclado entonces hay que tratar de sacar toda 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 la resina del vaso porque pues obviamente no podemos desperdiciar no y en este caso recuerden que tengo que también aplicarle al portavasos entonces ahí estoy aplicando un poquito para luego empezar a distribuir la uniformemente habiendo aplicado la resina tanto en el portavasos como en el individual en este momento estoy básicamente con mi dedo esparciendo la resina sobre el portavasos si la idea y lo ideal es que no se vaya a chorrear es decir va a llegar hasta el borde solamente hasta el borde entonces están viendo ahí que hay como un volado no ese volado no debe tener resina solamente estamos llegando hasta el borde con el dedo suavemente voy alando la resina la resina tiene más o menos un promedio de 15 minutos para trabajarla después se me empieza a endurecer entonces tengo que puedes tratar de hacerlo lo más rápido posible para que no se vaya a secar en este momento pues estaba terminando de esparcir la de el portavasos cierto después de terminar la esparcir básicamente lo que yo hago es utilizar pistola de calor para sacar la burbuja para que quede absolutamente limpia para que no le quede ninguna burbuja y acá en este momento empiezo a esparcir del centro hacia los lados la resina del individual cuál es la idea tampoco debemos chorrear la resina debe llegar hasta el borde pero no regarse no escurrirse porque pues esto le da un acabado mucho más bonito a la pieza que estamos elaborando entonces hay que tener mucho cuidado yo personalmente lo hago con el dedo hay gente que lo hace con espátulas yo no puedo yo me acostumbre a resinar con la mano es decir me pongo guantes o si no lo hago sin guantes porque la resina le vuelve a uno una nada las manos así que tiene que tener mucho cuidado y utilizar guante siempre siempre yo no permito que la resina me toque la piel porque se me vuelve una melodía eso quema la resina tiene bastantes químicos así que tengan mucho cuidado con esto entonces lo que estoy haciendo es con mi dedo esparcir suavemente la resina hasta los bordes y listo luego de haber aplicado la resina perfectamente en las dos superficies procedo a trabajar con la pistola de calor la pistola de calor de verdad es una herramienta muy útil ya que me permite eliminar absolutamente toda la burbuja que me queda en el individual al mezclar la resina me forma burbuja por más suave que yo la mezcle se me va a formar siempre algún tipo de burbuja entonces la pistola de calor saca absolutamente toda la burbuja que tenga no la deja limpiecita es decir cuando yo termino de resinar parece que la pieza tuviera un vidrio por encima entonces eso es hasta que ustedes no vean que no tiene ninguna sola burbuja hasta que no vean que le haya caído alguna motica alguna pelita y ustedes lo puedan sacar con la punta de un alfiler cuando la resina queda absolutamente limpia está lista para guardar proteger y dejar secar por 24 horas yo usualmente para que la resina no tenga ningún inconveniente la dejo secar hasta 24 horas la resina debe secar perfectamente y la pieza debe quedar como si tuviera un vidrio por encima la resina resalta el color protege la pieza 100% y le da un acabado muy muy lindo a nuestras piezas recuerden que antes de guardar nuestro individual para protegerlo y que se seque perfectamente debemos revisar muy minuciosamente que no le haya caído ninguna mota ni ningún otro material que fuera diferente a la resina porque después de que la resina se seque ya no se le puede sacar es decir hay que hacerlo en el momento y recuerden utilizar la punta de una aguja de un alfiler para sacar esos pequeños pelitos o moticas que puedan caer en la resina mientras se está aplicando posteriormente que ya esté totalmente limpia procedemos a guardar las piezas para que se sequen en un lugar fuera de polvo y fuera de cualquier material que les pueda caer diferente a lo que es propiamente la resina si este tutorial fue de tu interés suscríbete a mi canal dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones de cada estreno cada ocho días y comparte con tus amigos con tus conocidos y sígueme en mis redes sociales hasta un nuevo tutorial también